En medio de la mañana informativa, un oasis fuera de agenda. Esto es Delicatez en Radial. Libros, discos y películas. Con Ale Vidal. Y si es como ustedes lo escuchaban amigos, a partir de hoy empezamos los miércoles una columna que tiene que ver con libros, con películas, con libros, con películas, con discos también, y con algunas cosas más. Series podés agregar también si querés. Ahí está. No, sé que pasa el día que hables de series, vamos a matar todo el programa. Vamos a matar todo el programa. Ese es el problema. Y la va a hacer Alejandro Vidal, Ale Vidal, que hace mucho que labura con nosotros, está siempre acá con nosotros produciendo, pero además en este caso, hablando de temas vinculados a la cultura, temas muy cool, porque él es cool. El hombre cool. ¿Y sabés por qué tengo que es cool? Mirá la vuelta que tiene, mirá la vuelta que tiene, mirá la vuelta que tiene, mirá la vuelta que tiene. Mirá que es cool. ¿Se puede mostrar en cámara o no? Esa es en HD. Mirá la vuelta. No, vota cool que se pudo. ¿Estas hablan en castellano o no? Nosotros somos grasa. Hablan en castellano, pero nosotros somos grasa. La botita con suela feo tengo yo. ¿Dónde está la cámara? Mirá. La pelota. Muy bien. Pantalón, bordeaux y botas muy modernas. Toda una mentira, toda una mascarada total. Bueno, ¿y con qué arrancamos? Libro. Vamos a hablar con libro, pero que tiene un link interesantísimo con película. Y una película seguramente, y una trama en realidad de una serie de ideas que en muchas películas estuvieron presentes y que lo vamos a develar al final, aunque mucha gente seguramente en el transcurso de la columna lo va a ir develando. El libro en cuestión se llama El hombre que se reencontró y lo escribió un tal Henry Duvernois, que es una rareza absoluta Henry Duvernois, porque es un hombre que pasó absolutamente desapercibido para la historia de la literatura. Pese a que fue contemporáneo a Marcel Proust, eran muy amigos de hecho, era amigo de André Guide, de hecho también, y que en el contexto de esa Francia, de esa época de mil nueve treinta y tantos, era un tipo que era muy de frecuentar los círculos literarios. Pre, pre, segunda guerra. Pre, segunda guerra mundial. Exactamente, la referencia es muy buena porque tiene que ver también con el libro. Escribió muy poco, escribió cinco o seis novelas, escribió algunos ensayos y algunas obras de teatro también, pero este es su libro, El hombre que se reencontró, creo que es un poco lo que puede dejarse como legado de un hombre que si uno lo busca en Wikipedia, si lo googlea rápidamente, no encuentra nada. Es un tipo realmente que pasó desapercibido y que en la Argentina tuvo su cuarto de gloria a partir de un hecho que cambió todo. Es que Jorge Luis Borges leyó este libro y lo reseñó en una revista que se llamaba La Hora, en la cual él escribía. Hizo la crítica del libro. Hizo la crítica del libro, hizo la reseña en realidad y lo recomendó, El Hogar se llamaba, la revista donde escribía, asiduamente Borges, y lo puso a la altura de las mejores ficciones de Wells, el autor de 1984, entre otras cosas. El género va por ahí, ficcional. Va por ese lado, exactamente. Y a partir de ahí, en la Argentina, alguien se tomó el trabajo de editarlo, lo hicieron en el año 2008, yo lo compré hace muy poquito al libro, a partir de una editorial llamada Cántaro Rescates, Rescates tiene que ver con eso precisamente, pero todo a partir de ese prólogo de Borges, que si no, no lo hubiésemos tenido nunca en castellano. O sea, alguien leyó, releyó, la reseña de El Hogar, del año 36, y dijo, vamos a buscar este libro que parece que según la reseña está buena. Exactamente, exactamente. Y a partir de ahí, lo encontró y lo hicieron. Y lo reeditó en Argentina. En esta única edición que tengo en mis manos, y que se consigue barata, en muchos lugares. Hoy barata hablamos de 80 mangos. No, mucho menos. Un libro vale eso. Un libro más o menos vale 300. El libro está menos. Esto lo encontrás mucho más barato. Un libro vale más o menos 300, 250. Y dos y pico también, sí. Bueno, ¿de qué la va el hombre que se reencontró? En principio, situamos el tema del año en el cual se escribe. Se escribe en 1936, Duvernois muere al año siguiente, en el 37, con lo cual no alcanza a ver nada de su obra y del impacto que podría haber tenido. Y Mariano dijo un dato importante, pre-Segunda Guerra Mundial, pero también años en los cuales Einstein había publicado la teoría de la relatividad. Claro. Y tiene que ver con esto. Recordémosle a la gente, fue una especie de primer paso para llegar a una de las abominaciones más grandes que hizo el hombre, que es la construcción de la bomba atómica. Bueno, perfecto. Entre otras cosas, exactamente la cual Einstein se arrepintió y pidió disculpas. Pero digo lo de la teoría de la relatividad, porque el libro tiene que ver con eso. Hace poquito se estrenó una película interestelar, no sé si la vieron, de Christopher Nolan. Todavía no la vi, la tengo ahí en Netflix para verla. Que toma un poco esa idea de viajar a través del tiempo y viajar a partir de la velocidad de la luz, superar la velocidad de la luz. En interestelar se toca un poco esa idea, de hecho en un momento de la película se bajan en un planeta en el cual al permanecer una hora sola te hacen envejecer siete años. Jugando un poco con esa idea de Einstein de la relatividad, el tema del espacio y del tiempo. Y voy a insistir con esto en la columna, porque el tiempo, muy acorde a la época, exactamente, el tiempo fundamental en el libro de Duvernois, el hombre que se reencontró, de hecho reencontró, en el francés, juega un poco también con recobrar. Y acá hablamos de Proust, su amigo, que leyó antes que él, la novela En busca del tiempo perdido, es el tiempo recobrado. Sería también, acá el tiempo reencontrado, el tema de reencontrarse. Bueno, ¿vamos al libro? ¿De qué se trata en definitiva y por qué tanta laraca? Hay alguien que viaja, para empezar. Hay alguien que viaja, exactamente. En este caso es Máximo Porteró, un tipo de 50 años que vive en la Francia de 1936, al cual se le acerca un inventor que está muy en la mala y le propone financiar una obra. Le proponen financiar una máquina que lo traslade en el tiempo. Una máquina del tiempo. Porteró, nuestro protagonista que está un poco desahuciado, tiene un amante con la cual se ve ocasionalmente, no goza de mucho prestigio en los lugares donde trabaja y demás, acepta regañadientes, porque tiene mucho dinero, producto de una pensión, y le financia el invento. Y finalmente el invento se concreta y Porteró, naturalmente, es el primero en probarlo. Le tiene el viajero del tiempo de esa máquina. De esa máquina. El inventor, el que le propone el invento y finalmente lo concreta, le propone que se suba a su máquina y lo hace viajar en el tiempo, se van a la campiña francesa en un lugar alejado, y Máximo Porteró se sube a ese invento que funciona. Y acá está el tema. Quien lee esta novela se va a dar cuenta, seguramente si entiende algo de temas técnicos, el invento en sí es bastante básico, ¿no? Hubo muchas cosas que después, rudimentario, que después se mejoraron, ¿no? Aún así fue muy adelantado. Haberlo puesto, sobre todo en época en la cual la teoría de la relatividad proponía eso, del tema de la relación espacio-tiempo, tiene su fundamento científico, ¿no? Para el momento está bien. No te quiero interrumpir, pero la máquina del tiempo es más parecida, o sea, ¿cómo es? Es una caja... Es como un artefacto, Redondo lo describe muy bien Duvernois, con controles y demás que podés accionar. Como el de la novela En el viaje en el tiempo. Como el del viaje en el tiempo, una cosa así, y con la posibilidad de que Duvernois pueda volver cuando lo desee. Siempre hay que volver. Sí, pero no le dice a dónde va a ir. Portero se sube, al invento, ni le dice a cuándo. Exactamente. No lo puede controlar o no sabe. Lo importante de la máquina del tiempo no es a dónde va, sino a qué tiempo va. Ahí está. Y vas para adelante o para atrás. Pero recuerden que esto es experimental totalmente, y que es el primer hombre que se va a subir a esa máquina, con lo cual está todo por verse, ¿no? Digamos que Portero, nuestro protagonista, se sube porque su vida en la Tierra es bastante lastimosa, es bastante mísera, y se la juega. Se echa la pelota. Está, digamos, jugado y se sube. Hay una cuestión existencial. Mucho. Permanente. La novela es muy, es muy, es melancólica, es metafísica y es sentimental. Tiene mucho que ver con eso. Mucha bohemia también. Exactamente. Se sube y viaja a un planeta llamado Celia, que gira alrededor de una estrella llamada Alfa Centauri. O sea, en el espacio también se va a otro lugar, a otro planeta. Bueno. Ah, se va a otro planeta. Claro, no es solo... Ahí está. Pero esperen que acá viene a dónde llega, porque el punto, y acá es donde la cosa se empieza a complicar, es a dónde llega. Llega a este lugar llamado el planeta Celia, que es ficcional naturalmente, que gira alrededor de Alfa Centauri. ¿Y dónde desembarca? ¿Dónde? En una réplica exacta de su barrio, de sus vecinos, de su casa. Un fiasco. Pero en el pasado o en el futuro. Ahí está. Ajá. Pero 40 años antes. Mirá. 40 años antes. Y el viaja a su mismo lugar, 50 años. O sea, él era chiquito, teóricamente era chiquito. Él viaja con 50 años... No, no. Viaja 40 años antes. Se va 40 años atrás, a un lugar que atrasa 40 años. ¿Se entiende? Ah, bien, 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 bien. ¿Van siguiendo la idea? Sí, claro. Y acá viene lo interesante, porque... Tenía 10 años, entonces. Él tenía 50 y viaja a un lugar... Donde tenía... Lugar que lo que sucede, sucede 40 años antes. 40 años antes. Igual, una réplica exacta. Naturalmente, llega al lugar que hace una persona que harían ustedes. Y vas a tu casa. Claro. Primero, ¿qué haces? Sí, sí. Y a partir de acá, y no vale de velar mucho la trama, porque yo recomiendo que la lean... Yo me compro una coca. ¿Eh? Yo me compro una coca. ¿Por qué tengo una coca? Bueno, vos sabés que... Vos sabés que la reconstrucción de nuestro personaje incluye ese tipo de cosas. Él recuerda, porque él vivió todo ese momento. Él, en ese momento, lo vivió. Pero en la Tierra, teóricamente. Y él lo recuerda. No, pero la réplica es exacta. Bien. Entonces, está una cosa que a todos nos desvela, es de que el mundo es mundo. Es un thriller psicológico, porque es casi de diván, ¿no? Regresar a la niñez es más de diván que de cuestión científica. A partir de ahí no se encuentra. Acá es donde la empieza a complicar nuestro querido Duvernois, el escritor. Porque él llega a su infancia, a su pasado, y se encuentra con su padre, que es humillado por sus jefes. Y, naturalmente, el impulso es, ¿podemos modificar esto? Parece volver al futuro. Claro, que él no lo sabía eso. Claro, ¿podemos modificar esto? Él no lo sabía eso. Él sabía lo que había sido la infancia de su padre, pero ahora se encuentra con que sus protagonistas están ahí, y él puede tener la posibilidad de modificarlo. Claro. ¿Sí? Se encuentra con su madre, que es la única que le manifiesta un cierto interés. Él se presenta como un primo de Canadá lejano. Ajá. ¿Sí? Claro. Obviamente, hay que buscar dinero de época, hay que reconstruir documentación, todo eso lo hace. Pero el tema es que se encuentra con él mismo. Y acá no se produce lo interesante. ¿El mismo chico? Él se encuentra con él mismo, pero con él mismo adolescente. Adolescente, claro. ¿Sí? La niñez. Y a partir de ahí, se encuentra con sus amantes, se encuentra con amores que dejó, ¿no? Y en circunstancias distintas, porque las amantes encuentran cosas en él. ¿Sí? Del que conocieron. Del que conocieron, del que tienen. Y la cosa se va complicando. Hasta que en un momento, su propio yo lo desafía a duelo. Lo reta a duelo por una cuestión de amores. Y a partir de ahí, se presenta el dilema. Entonces se presenta el dilema de matarse a sí mismo. Exactamente. ¿Qué hacer? Bueno. No vale la pena de velarlo, porque... No, porque además es complicado, porque si él mata al protagonista... ¿Cómo se llama el protagonista? Se llama Máximo Porteró. Si él mata al máximo joven, no va a estar más él. Claro. Modificaría el futuro. Ahí está. Modificaría el futuro. Y si el Máximo Joven... Recuerdo, la recuerdo. Esto se escribió en 1936. Y si el Máximo Joven mata al Máximo Viejo... Yo estaría hablando de un plagio, llevándolo a otra arte cinematográfica. ¿No? No, el plagio es el... Claro. El film. El film. El film. Se hizo mucho. En realidad, en cine, en literatura, se hizo muchísimo. Stanley Kubrick, con la Oficial del Espacio, también. Con eso, cité Interstellar, porque fue la última. Pero los que ven cine de ciencia ficción... Han visto muchísimas cosas. El tema es que... No, a ver, ya está. Nuestro protagonista... El tema es que nuestro protagonista, Duvernois, murió sin haber visto todo esto. Y murió sin haber visto el impacto que había producido. La etapa del libro es la tumba de Duvernois. ¿La tumba real? Es la tumba real. Que está enterrada, ¿saben dónde? En Perlachez. El cementerio de Francia, en el cual están, entre otros, Voltaire, Jim Morrison, la gente va, y Peregrina y demás. Con lo cual, también, se refuerza un poco la idea del escritor maldito. ¿No? De esa idea de la cual entran Rimbaud, Baudelaire, Jim Morrison, los malditos que en el cine y en la literatura hubo tantos. Súper recomendable novela que juega con el tema del tiempo, que juega con el tema de la metafísica, y que se adelantó, naturalmente, muchos, pero muchos años, a la que yo creo que es la película que vimos todos. Sí. Y que jugó con esto de viajar en el tiempo y modificar. Sí, pero en un DeLorean. Está bien. Pero en un DeLorean. Está bien un DeLorean ahí. Exactamente. A partir de un personaje llamado Marty McFly. Sí, Volver al futuro es una película que tranquilamente podría haber abrevado, aunque nadie cita este libro como referencia. Ahora me quedo con la duda. ¿No se lo habrá hecho ya? Para mí, sí. Es Pilber. Es Pilber el productor. Pero hay muchas similitudes. Muchas. ¿Quién te dice que no haya encontrado la reseña de Borges este alguien y que haya hecho el guión? Volver al futuro se hizo en el 85. Sí, Volver al futuro se hizo en el 85. Exactamente. Esta novela se escribió en el 36. Era vos, che. Para mí sí hubo plástico. Hay 50 años. El padre era un fracasado. Él se reencuentra con un viejo amor. Faltaba que dijera Calvin Klein. No, pero en el futuro no se recuerda con un viejo amor, con la madre. Sí. La madre se enamora. Se enamora. En el enamoramiento de la madre, que acá en la novela no está. Acá la madre, el protagonista de Máximo Portero, es la única que lo consiente. Pero acá se juega con eso del tema de la madre. El tema de qué siente una madre. Claro. El saberse que sos la madre. Bueno, en Volver al futuro un poco también está. Cuando se besan arriba del auto. Sí, sí. Y ella se hace para atrás. Es como que sea un hermano, dijo. Exactamente. Le dice. Hay como una cosa. Sí. Bueno, ¿cerramos con canción de Volver al futuro? Sí. ¿Volver al futuro? No. Ah, grama. ¿Volver al futuro tuvo una banda de sonido? Ah, bueno, de un lado. No. Fue por otro lado. Porque realmente hay cosas raras en Volver al futuro en la banda de sonido que no fue gran cosa, digámoslo. Nada. Hay una parte. La pegó Hugh Louis para toda la vida. Exactamente. Obviamente. Hugh Louis and the News. Hay una parte de Van Halen cuando en el Walkman. Sí. Parte más fly de la suena. Le pone. Que no es ninguna canción de Van Halen. Simplemente Van Halen tocando la guitarra. Haciendo un riff. Exactamente. Para la película está, naturalmente, ya lo dijeron todos, Hugh Louis and the News. Está la canción, naturalmente, que ejecuta él cuando hace el solo de guitarra. De Jack Burry. Está Johnny B. Wood. Pero a mí particularmente una que me gusta y mucho es la que ejecutan desde el escenario los hermanos Burry. Cuando bailan. Están bailando lento. Ah, sí, sí. En el club que no me sale. El baile del lado. El baile del fondo del mar. El baile del fondo del mar. La vi 200 veces. La vi yo con mis hijos. Sí, exactamente. Exactamente. Además estamos de acuerdo que fue la mejor la 1, ¿no? Estamos todos de acuerdo que fue la mejor. Fue la 2 y la 3. Bueno, el lento. El lento en el cual él espera que sus padres se besen. Claro. Me parece que es la linda canción para cerrar la columna. Oh, no. 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 ¡Suscríbete! 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 A las 9 de la mañana, 51 minutos, disfrutamos de Marvin Berry and the Starlighters haciendo Earth Angel. Buena data, reportajes, noticias, música de primera, el informador, un cóctel ideal para empezar el día. Por Keops FM 90.1.